Tres consejos para hacer garganta profunda parte uno. Para empezar hay que relajar la garganta. No puedes pasar de no estar caliente a hacer garganta profunda de una vez. Para calentarla permítete hacer sonidos, por ejemplo durante los besos y las caricias, gime, suspira, habla. Esto hará que los músculos de la garganta se relajen. Dos, comienza por una mamá normal. Esto además de preparar tu garganta pues te calienta a ti y te pone hot. Y entre más hot estés, más abierta está la garganta. Tres, busca posiciones que te ayuden a abrir la garganta. En una posición como esta la garganta está abierta. Así está cerrada, haciendo muy difícil todo para ambos. Boca arriba en el borde de la cama con la cabeza afuera es ideal. Y la ñapita amor, prueba de a pocos. No tienes por qué irte de una. Puedes probar de a pocos, ir más profundo cada vez y ver qué tan relajada está la garganta y qué tan dispuesta está. Pruébalo y me cuentas cómo te fue en los comentarios.